El dolor de Marcelo Tinelli por la muerte de María Muchastegui. Este miércoles falleció María Muchastegui a sus 64 años tras sufrir un ACV. El conductor expresó sus condolencias en las redes sociales. Pelada noticias. María Muchastegui murió este miércoles a los 64 años tras sufrir un ACV. La conductora y profesora de gimnasia conocida estaba internada en el sanatorio La Trinidad de San Isidro por un problema oncológico. A través de su cuenta de Twitter, Marcelo Tinelli fue uno de los tantos famosos que expresó su dolor con un contundente mensaje. Profundo dolor por la muerte de María Muchastegui. Una gran mujer. Sensible, cercana, afectuosa. Voy a extrañar tus consejos, amiga. Si te gustó el video y te gusta el canal suscríbete. Dale like que son gratis. Tu noticia día a día, helada noticias.